salmo 93 el señor reina vestido de grandeza reina el señor vestido de grandeza el señor se revistió de poder lo ciñó a su cintura el mundo está ahora firme e inamovible tu trono está erigido desde siempre pues tú eres señor desde la eternidad los ríos levantan señor los ríos levantan su voz los ríos levantan su fragor pero más que el fragor de las aguas más grandioso que el oleaje de la mar es el señor grandioso en las alturas nada hay más seguro que tus palabras tu casa es el lugar de la santidad o señor día tras día y para siempre gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén